La maestra gruñona decide llevar a su hija de 19 años a una excursión al bosque, sin saber qué es el hogar de Kong. Al llegar, Kong ve a la hija y queda completamente enamorado. Con su estilo amigable, la invita a tomar unos tragos. Pasan una noche divertida entre risas, bailes y cuentos. Pero al final, Kong logra su objetivo y le hace el delicioso a la hija de la maestra. Al día siguiente, Kong, emocionado, se encuentra con Godzilla y le dice, Godzilla, adivina qué pasó ayer. Godzilla curioso responde, no lo sé, dime, ¿qué pasó? Kong, con una sonrisa le cuenta, le hice el delicioso a la hija de la maestra. Godzilla se ríe y le dice, jaja, nadie te va a creer eso, Kong, no seas ingenuo, molesto porque nadie le cree. Kong se encuentra con León y le dice, oye León, adivina qué pasó ayer. León, intrigado, pregunta, no sé, ¿qué pasó? Kong repite su historia, pero León también se ríe y le dice, Kong, ¿de verdad crees que alguien te va a creer eso? ¿Aún estás borracho? No, furioso, Kong va donde el burro y le dice, burro, adivina lo que pasó ayer. El burro lo mira y Kong le cuenta su historia. El burro, sin decir una palabra, se va riendo. Al día siguiente, la maestra gruñona, llena de furia, va al bosque y encuentra a Kong. Le pregunta, entonces andas diciendo que le hiciste el delicioso a mi hija. Kong, sin inmutarse, responde, sí, pero tampoco fue que la maltraté, lo hice suavecito. La maestra enfurecida le dice, Kong, ¿sabes que te acabas de meter en un gran problema conmigo? Te voy a destrozar la cara. Kong, con una sonrisa, le responde, bueno, eso sería posible si logras alcanzarme, jaja. Kong sale corriendo y la maestra lo persigue por todo el bosque. Sin darse cuenta, la maestra queda atrapada en unos arbustos. Kong mira hacia atrás y se da cuenta de la situación comprometedora en la que está la maestra. Con una cara de perverso, dice, lo que va a pasar ahora, sí que de verdad nadie me lo va a creer.